Hola amigos y amigas de FútbolPeruano.com Sporting Cristal fue pleno dominador del encuentro este jueves frente a Racing por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores y es que con un hombre de más en gran parte de la segunda mitad los celestes supieron a mal traer al dueño de casa sin embargo, cuando se daban los 84 minutos la academia terminó aprovechando las diferentes ocasiones perdonadas por los rimenses pues bien dice el dicho, goles que no haces, goles que te hacen al respecto, fue el propio técnico de Cristal Roberto Mosquera, quien dio sus impresiones y lamentó esa falta de toque final para definir los partidos creo que fui parte importante de perder ante Racing quizás debí retroceder unos metros y salir de contra al ver la ansiedad de ellos para no perder debí proteger al equipo porque merecíamos un punto no vamos a cambiar la forma de jugar, pero si cambiaremos en la definición dijo Mosquera en conferencia de prensa pospartido asimismo, el estratega admitió que podrían haber sentenciado en diferentes pasajes de duelo frente a Racing y sumar sus primeros 3 puntos en el grupo E del certamen continental fueron sometidos y les perdonamos la vida llegamos por fuera y por dentro, aunque el sistema debe ir unido a la definición apuntó, finalmente y no menos importante Roberto Mosquera alabó Christopher González quien a opinión propia fue el de mejor desempeño en la cancha este jueves por algo está en la selección y en el primer tiempo tomó el liderazgo tomó la bandera de la personalidad y puso el fútbol con un gol concluyo, por Zincristal no tiene para lamentos y es que luego de la caída esta noche deberá pensar en la Liga 1 donde enfrentará a Alianza Lima este domingo 2 de mayo por la fecha 6 de la fase 1 en la siguiente presentación de la Copa Libertadores los celestes volverán a jugar fuera de casa para enfrentar a agrentistas de Uruguay siendo casi como una obligación poder sumar de a 3 la Copa Libertadores